Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, hoy la familia franciscana celebra su gran doctor San Buenaventura. Hermanos y hermanas, hoy la familia franciscana celebra su gran doctor San Buenaventura. Gran doctor de los franciscanos San Buenaventura. Hermanos y hermanas, los santos y las santas son los hombres y mujeres que más han desarrollado la vida sobrenatural. La vida de Dios en ellos y en ellas, el amor, la fe, la esperanza. La paz, la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, conocimiento, la humildad. Ellos son los grandes maestros y maestras de la vida interior. Teresa de Ávila, doctora de la iglesia, maestra de la vida interior. Hoy, hermanos y hermanas, vamos a hacer la letanía de la constelación de amor dirigida al Padre, pidiéndole que envíe su Espíritu Santo para que despierta en nosotros la vida sobrenatural. Que gustemos la vida sobrenatural mucho más que la vida natural. Cuando leemos la vida de los santos, nos damos cuenta que estamos ante un hombre, una mujer que gusta más la vida sobrenatural que la vida natural. Como decía hermosamente Santa Faustina Kowalska, un minuto en el sagrario vale más que todos los placeres del mundo. San Rafael Arnaiz, ¿qué sabe el mundo del corazón enamorado de un novicio? Esa es la mayoría de todos los seres humanos han tenido la experiencia de un noviazgo, tener una novia, un novio, de un enamoramiento humano. Este muchacho dice, ¿qué sabe el mundo de un joven que ama entrañablemente a Jesús? Sí, la experiencia de la vida sobrenatural. Los santos y las santas son los testigos, testigos de esta vida. Ellos la han vivido, ellos la han gustado. La Biblia, estos hombres y mujeres, Moisés, Abraham, el rey David, los profetas, ellos han gustado la vida sobrenatural. Los salmos. Siempre menciono el gran profeta, el alma mística del profeta Isaías, cuando dice, mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti. El Salmo 41, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed del Dios vivo, ¿cuándo entraré a contemplar el rostro de Dios? El Salmo 62, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra de seca, agustada sin agua. El deseo de Dios, hay una oración dirigida al Espíritu Santo, amado, eterno y adorado Espíritu Santo. Crea en mí, despierta en mí el deseo de Dios, el apetito de Dios, el hambre de Dios, el ansia de Dios. De tal manera que ningún hombre apasionado por una mujer me supere a mí en mi pasión por Dios. Que ningún hambriento de alimento me supere a mí en mi hambre de Dios. Que ningún sediento de agua me supere a mí en mi sed de Dios. Pidamos, hermanos, hermanas, esa vida sobrenatural, esa vida hermosa, esa vida bella, esa vida divina. La vida de Dios, vivida por un ser humano. La vida de Dios, vivida por un ser humano, hermanos, hermanas, es la vida de Jesús y María en la faz de la tierra. Repito, la vida de Dios, vivida por un ser humano, es la vida de Jesús y María en la faz de la tierra. Hagamos, hermanos, hermanas, nuestra letanía de la constelación de amor. Amor, ustedes, desde sus hogares, respondan con nuestro hermano Diácono, Rafael. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Pedimos al Padre que envíe su Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José y de mi ángel custodio. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel Gabriel, San Rafael, por la intercesión de los doce apóstoles de nuestro Salvador Jesucristo y de San Pablo Apóstol. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, de Santa Clara y de Santo Domingo de Guzmán. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Petrinchina, San Juan María Viennay y San Serafín de Sarove. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Basilio Magnón. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Faustina Kowalska, Santa María de Jesús Crucificado y San Moisés y San Elías. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, silencio, intimidad, presencia, adoración. Amado, eterno y adoración. Amado, eterno y adoración. Te ordena la vida fois en la paz. Amado, eterno y adoración. Amado, eterno y adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú despiertes en nosotros la conciencia filial, que nos dé el estado de santidad, la iluminación, el despertar. Bendice Jesús, el planeta Tierra, el universo humano, y ayúdanos Jesús a llegar pronto a la iluminación. Amén. Bendice Jesús a todos los enfermos del universo humano. Bendice Jesús a todas las personas y lugares que se encuentran bajo la influencia del diablo infernal, sus ángeles caídos y suminitos en la tierra. Dales la liberación y la paz. Amén. Bendice Jesús a todos aquellos y aquellas que tienen deudas, que puedan saldarlas. Bendice Jesús a todos los enfermos del universo humano. Bendice Jesús. Bendice Jesús a todos ustedes. Bendice Jesús a todos aquellos Andy content工作. Bendice Jesús a todos aquellos años que tienen deudas, Bendice Jesús a todos aquellos años, bendice Jesús a todos aquellos campos de la industria. Bendice Jesús a todosiron muchosresso porque teníamos un español para la fruta y DES determinadas.